Podcast ProBogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. ProBogotá te habla de cerca. Podcast ProBogotá. Hola, un saludo para todos y bienvenidos a este podcast de ProBogotá. Nosotros, como siempre, muy contentos de poder tratar con ustedes los temas que le interesan a la ciudad, pero también a la región. Hoy vamos a hablar de algo que nos atañe a todos, pero además que nos da bienestar, y es el espacio público. ¿Qué es el espacio público? ¿Cuáles son los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos para disfrutar de ese espacio público? Pero también, ¿cuáles son los deberes? ¿Cómo estamos en temas de espacio público aquí en Bogotá? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y precisamente para hablar sobre esto, estamos con Martín Ancelini, que él es coordinador de Proyectos Urbanos de ProBogotá. Martín, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast de ProBogotá. No, gracias. Chévere estar acá. Bueno, Martín, hablemos del espacio público. Yo creo que todos los ciudadanos siempre les hemos dicho Ah, este espacio público está lindo, me gusta el espacio público como es de necesario, pero a veces no todos tenemos en la cabeza qué es lo que conforma todo el espacio público al que tenemos derecho como ciudadanos. El espacio público de las ciudades es todo aquello que está fuera de los paréntesis, digamoslo así. Es la calle. Es la calle, son los parques, son las montañas, son los ríos, es todo aquello, todos aquellos lugares en donde nos encontramos nosotros los ciudadanos. Por supuesto, hay diferentes tipos de espacio público, ¿no? Con diferentes accesibilidades para diferentes usos, seguros, inseguros, peligrosos, cómodos, bellos, agradables. Y bueno, Bogotá es una ciudad que tiene unos maravillosos espacios públicos, eso es importante decirlo, y asimismo tiene unos retos tremendos en accesibilidad al espacio público. Cuando nosotros vamos por la calle, lo primero que se nos viene a la cabeza es cuando vemos, por ejemplo, los andenes invadidos por los carros, invadidos por los vendedores ambulantes. Es un espacio público con el que tenemos contacto casi de manera inmediata al salir de nuestra casa, o al salir del apartamento, o al salir del trabajo. ¿Cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos para poder disfrutar de ese espacio público que muchas veces está invadido? Todos. Finalmente, el espacio público es tal vez la manifestación física más tangible de la democracia, ¿no? Es la oportunidad que tenemos los ciudadanos, particularmente los ciudadanos urbanos, que en un caso como el de Colombia puede llegar a ser el 80% del país, de la ciudadanía, donde nos encontramos y donde podemos desenvolvernos como ciudadanos, donde suceden las protestas, donde suceden las ciclovías y donde la gente se conoce y se enamora, también donde sucede un robo, ¿no? Y son esos lugares donde, es el espacio también que utilizamos para transportarnos, son esos lugares que nosotros como ciudadanos tenemos que sentir como propios. Ahí está el reto. Sí, ese tema de la apropiación es muy importante porque solamente lo que sentimos propio, pues lo cuidamos, lo sentimos que tenemos que hacer nosotros algo por ese espacio público para que nos genere bienestar. ¿Cuál debe ser? Nosotros siempre hablamos de los derechos, los derechos que tienen los ciudadanos a disfrutar de todos esos espacios, pero también debe haber unos deberes. Hablemos de esos deberes de los ciudadanos antes de empezar a describir mucho más, por ejemplo, el espacio público en las montañas, que ahorita lo mencionaba al iniciar. Pues los deberes, digamos que son los mismos deberes que tenemos con nuestra propia alcoba, es el deber de cuidarlo y de hacer lo propio. Yo creo que, digamos que poco a poco los bogotanos, con unos ejemplos tristísimos que sirven como excepción, hemos cada vez sido más conscientes del poder de lo público y del valor que tiene lo público para nosotros como ciudadanos. Ya cuando hay un carro que se parquea en el andén, lo chiflan. Ya cuando alguien bota un papel, pues es bastante probable que alguien le diga, ay, maestro, recoja el papel. En algunos lugares de la ciudad es fácil ver las calles relativamente limpias, pero definitivamente hay unos retos enormes en apropiación. El mejor ejemplo de eso es ver unas personas agarrando a pedradas en Transmilenio. Es como una persona agarrando a pedradas su propia casa. Es suyo. Muchas veces las personas que rompen el Transmilenio se movilizan en el Transmilenio. Las vías del Transmilenio, sino los puentes, los accesos, las estaciones y los portales del Transmilenio son espacios públicos, son espacios de todos. Son espacios que la ciudad, con los impuestos de todos los bogotanos, han construido para todos los bogotanos. Y cuando los bogotanos nos dedicamos a rompernos, estamos diciendo, no soy yo mismo, estoy autoflagelándome. Y eso es una cosa que es muy curiosa y muy triste, por supuesto. Y las personas que vandalizan una caneca son las personas que utilizan esa caneca. Y yo creo que eso hay un reto, por supuesto, de parte de las administraciones, en socializar esa idea de que lo público no es que no sea de nadie, sino al revés, que lo público es de todos. Por supuesto, hay un enfoque ahí. Y también hay un reto de parte de nosotros los ciudadanos en hacer ese espacio público propio. Hay mucho por hacer. Hay asociaciones de comunitarias o de vecinos que se ponen de acuerdo para cuidar un humedal o para cuidar una calle o para sembrar un separador. Hay de todo, ¿no? Y hay diferentes manifestaciones de esa apropiación del espacio público, de apropiación en términos de entenderlo como algo de todos y algo que hay que cuidar. Hay unos retos enormes. El espacio público es el lugar en donde todos nos encontramos como iguales. Todas las personas en el espacio público somos iguales. Tal vez el mejor espacio público que tienen los bogotanos es la cicloruta, la ciclovía, perdón. En la ciclovía uno no le da miedo a sacar el celular porque uno sabe que la misma ciudadanía lo está protegiendo a uno. En la ciclovía nadie tumba los separadores y nadie le pega al señor que viene con una bicicleta con el uniforme del IDRD porque eso es un valor de todos. Es posiblemente el espacio público más exitoso que tiene Bogotá, que entre otras es un ejemplo internacional. Donde todos nos encontramos es itinerante, aparece y desaparece los domingos y los festivos y ahí todos somos buenos ciudadanos, ¿no? Porque no podemos hacer eso siempre, ¿no? Que siempre la vida en la ciudad tenga ese carácter de civilización y de comunidad que tiene un espacio como, por ejemplo, la ciclovía o muchos otros, ¿no? No es sino ir al Parque Simón Bolívar el fin de semana o al Parque El Virrey el fin de semana o al Parque El Tunal. Ver las personas como cuidan, por ejemplo, el transmicable de Ciudad Bolívar que a través de un ejercicio muy bello que hicieron las entidades del distrito de apropiación en los momentos de los paros fuertes que ha habido, el transmicable está impecable, ni un rayón. Y eso es porque hay apropiación por parte de la ciudadanía. Sí, hablemos también un poco de cómo se transforma ese espacio público y cómo migra de un lugar a otro dependiendo de las circunstancias de una ciudad, dependiendo de la seguridad, dependiendo del clima. Se están hablando ahora de los nuevos espacios públicos, de cómo los centros comerciales que son edificaciones privadas se han vuelto espacios públicos o espacios de encuentro. ¿Cómo ha sido esa migración, esos cambios del espacio público? Sigamos hablando del tema urbano y ahora pasamos un poco a la ruralidad. Definitivamente las administraciones tienen una responsabilidad esencial en la apropiación y en la transformación positiva del espacio público. Cuando uno ve que una plaza como la de Lourdes, que era una plaza limpia, floreciente, iluminada, con niños jugando, se volvió un mercado ocupado, como en algún momento fue la plaza de San Victorino, que los comerciantes formales alrededor de la plaza se quebraron a raíz del mercado que en este momento está implantado en la plaza de Lourdes. Uno dice, bueno, aquí hay una decisión de la administración que tomó la decisión de apropiar el espacio público por unos privados a costa de los que están en el marco de la plaza y el deterioro de la plaza es evidente. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo una decisión de la administración va en detrimento del espacio público. Lo mismo pasa con la carrera séptima, que no se puede caminar por la carrera séptima hoy en día. Es una vía bellísima que diferentes administraciones con esfuerzos importantes han desarrollado. Y hoy en día la carrera séptima está totalmente apropiada y, digamos, deteriorada. Está, digamos, sucia. Está insegura. Poco iluminada. Poco iluminada. Vibrante sí. Vibrante sí, porque la carrera séptima es un espacio muy vibrante. Porque no cogemos más bien esa vibra, capacitamos a los artistas para que estén ahí, los organizamos con unos horarios y que los vendedores tengan un espacio diferente para vender sus productos y que las personas que tienen el mercado formal en los locales contra la calle puedan realmente abrir sus locales y abrirse hacia allá. Posiblemente contratar a las personas que están vendiendo enfrente porque están vendiendo el doble ahora en los locales formales y realmente formalizar ese uso del espacio público. Por supuesto, es delicado porque hay un tema, primero, político. Político no del bueno, sino político del malo. Político electoral más que político de políticas. Y, en segundo lugar, hay, digamos, unos poderes detrás de eso muy fuertes que, de alguna manera, están utilizando a algunas personas para, digamos, apropiarse del espacio público, porque, nuevamente, no es de todos, sino que, en este caso, es de nadie. No importa qué es lo que pasa con el espacio público porque eso no es de nadie. Entonces, la administración tiene un rol importantísimo en esa apropiación. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Que cuando la administración no se pone la camiseta en cuidar el espacio público, el espacio público se va deteriorando. Y ponerse la camiseta son cosas muy sencillas. Es evitar la invasión, digamoslo así, excesiva. No el uso, porque es chévere que de vez en cuando haya un chiringuito en el andén, bien organizado, chévere, o eso pasa en todas las ciudades, mercados itinerantes, eso está bien. De hecho, eso es apropiación. Pero otra cosa es la toma... Es invasión. ...e invasión absoluta del espacio público hasta desaparecer una plaza o desaparecer un parque. Limpieza. Iluminación. Una buena poda y una buena plantación de árboles. ¿Mobiliario? Mobiliario. Bogotá tiene una tradición desde hace varios años de tener una cartilla del espacio público. Hay una, de hecho, que está terminada sin publicar en la Secretaría Distrital de Planeación con una serie de alineamientos interesantísimos sobre qué es lo que debe pasar con el espacio público. Lo mismo con las vías, ¿no? ¿Dónde está el espacio del ciclista? ¿Dónde está el espacio del vehículo? ¿Dónde está el espacio para la carga? ¿Dónde está el espacio para el peatón? Para que sea seguro. Entonces, toda esa, digamos, gerencia, toda esa gestión del espacio público es la que hace que un espacio público o en general una ciudad sea exitosa. ¿Qué es lo que pasa con los centros comerciales? Los centros comerciales fueron a llenar ese vacío. Los centros tienen un ambiente rico, son seguros, están limpios, tienen una musiquita de fondo por ahí, tienen una serie de servicios, entre esos el comercial, que es maravilloso, ¿no? Y, desafortunadamente, la ciudadanía ha dejado la calle para meterse al centro comercial. Y ahora el espacio... O no, desafortunadamente, evitamos los juicios de valor. Y las personas están ahora en el espacio público. Hay una mutación, pero digamos que esa es una oportunidad que la ciudad está perdiendo. Porque la ciudad se valoriza, llamémoslo así. No estoy hablando necesariamente de riqueza, pero sí de valor. Se valoriza al abrirse a la ciudadanía y no evitar que la ciudadanía esté en la calle y que se tenga que ir en un carro, hacer trancón, a meterse a un parqueadero y meterse a un centro comercial a no ver la luz durante 6 o 7 horas, ¿no? En vez de estar en el parque, estar en la calle comprando, vendiendo, jugando, etcétera. Martín, quiero que hablemos ahorita de ese espacio público que está directamente relacionado con las riquezas naturales de la ciudad y específicamente de Bogotá. Es decir, Bogotá es una ciudad que muy cerca, pues, tiene humedales, tiene páramo, tiene parques y muchos de esos lugares inclusive no tienen acceso para las personas, no lo pueden disfrutar. ¿Ahí qué pasa? Pues esa es una discusión interesantísima en la que, pues, yo creo que aquí en Bogotá y concretamente yo como persona tengo una militancia, es que la estructura ecológica principal que tiene Bogotá tiene que abrirse. Bogotá es una ciudad que tiene un espacio público maravilloso. Nuestros cerros orientales son espectaculares y ahí están. Además, los senderos también están funcionando con carros, con camiones desde hace cientos de años. Hay caminos que conectan con la calera, que conectan con el embalse de San Rafael, más al norte con Sopó, con Choachí, entre sí longitudinalmente a lo largo de los cerros. Nuestros humedales que en algunos casos son preservados y en algunos otros casos son construidos, ¿no? Como el Juan Amarillo o el Humedal Lavaca, que eran, existían cuerpos de agua y zonas, digamos, con el nivel freático, con el agua alta y que la ciudad ha construido, ¿no? Con esfuerzos grandes por parte de las administraciones. Y ese espacio público está ahí. Por supuesto, es delicadísimo desde el punto de vista biológico y ecosistémico, pero al lado de ese espacio hay barrios de la ciudad más densa que es Bogotá, la ciudad más densa del continente americano con 400 habitantes por hectárea, que es la densidad de Dhaka o de Hong Kong, sin ni siquiera un décimo de metro cuadrado de espacio público por habitante, que es como se mide, digamos, el índice de espacio público por habitante. Lo ideal serían 10, como una ciudad como Sidney. Lleguemos a 6 en Bogotá, porque tenemos, dependiendo del caso 2, 3, en algunos casos tendiente a cero. Y coincidencialmente en esos casos, que son normalmente los barrios que se desarrollaron, entre comillas, informalmente, como por ejemplo Lisboa, Rincón, Patio Bonito en el occidente, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal Sur, son barrios que se desarrollaron sin dejar sesiones de espacio público, como si las dejó el Salitre o Ciudad de la Consubsidio, etcétera, pero que están pegados a una estructura maravillosa, verde, cercada. ¿Y cómo encontrar ese equilibrio precisamente entre cuidar esas zonas naturales y que hacen parte de esta riqueza natural y el disfrute por parte de las personas de esos lugares? Primero, despolitizar la cosa. Es decir, tecnificar el discurso ambientalista. Que el discurso ambientalista sea, bueno, ¿cuál es la capacidad de carga de verdad y cuáles son las zonas donde se puede estar? ¿Cuál es no? ¿Cuál es la capacidad de carga? Si uno ve a Monserrate, a 50 metros del sendero de Monserrate está la misma estructura ecológica principal que 200 o 300 o 500 metros más allá. Y en Monserrate, en Semana Santa, no se puede entrar de la cantidad de gente que va. Ah, ¿por qué no pensar? Por supuesto, lo de Monserrate en Semana Santa es el extremo, pero ¿por qué no pensar en qué? Todos nuestros senderos son decenas de senderos a lo largo de los cerros orientales, la zona de protección del río Bogotá, los humedales, los otros ríos, el Juan Amarillo, el Tunjuelo, el Fucha, son maravillosos. Hay que poder acceder allá. Para responder a tu pregunta, se necesita voluntad, se necesita diseño y se necesita gestión. Con respecto a la voluntad, ya lo mencioné, más o menos. Con respecto al diseño, es utilizar las herramientas que tiene la arquitectura, el urbanismo y tal vez más particularmente el paisajismo de construir, llamémoslo entre comillas, implementar estructuras naturales y también artificiales que puedan recibir a las personas adecuadamente sin que se salgan de los senderos, que tengan unas zonas para estar, que haya espacios de recogimiento, espacios de sendero, espacios de avistamiento, etcétera, a través de un buen diseño, una iluminación, unos materiales, un tratamiento de pisos, etcétera, drenajes, en fin. Y en tercer lugar, la gestión. Bogotá tiene unas instituciones maravillosas, potentísimas, contra las que todos los días nos quejamos de que es que lo público, es que aquí no hay estado. Pero eso no es cierto. Bogotá es una ciudad con una estructura administrativa fuertísima y hay instituciones como el DADEV, como el Acueducto de Bogotá, como el Instituto Distrito de Recreación y Deporte, la Secretaría de Hábitat, en fin, que tienen una serie de funcionarios que conocen muy bien esa estructura ecológica y además de eso, pues digamos, unos mecanismos institucionales para controlar el acceso, para limitarlo, para manejarlo, para que por la noche no se quede nadie, para generar seguridad a nuestra policía, para que esos espacios también sean seguros para la ciudadanía. Entonces, con una buena gestión empieza a haber la apropiación que hay de esos espacios públicos. Y aquí están las paradojas. Los centros comerciales tienen una excelente gestión porque quieren tener a la gente cerca. La ciudad tiene que, digamos que, que decir lo mismo. Sí. Cuando uno piensa en bienestar, claramente piensa en esto que usted acaba de decirnos, de esa posibilidad de disfrutar de la naturaleza, pero también como lo hemos hablado de esa posibilidad de disfrutar de las ciudades. Usted lo mencionó ahora, el tema de los paros que prácticamente destruyeron muchos de los bienes públicos de la ciudad. ¿Cómo afecta a la ciudadanía a su bienestar pero además el desarrollo, el hecho de que no tengamos unos espacios públicos óptimos para el disfrute? Ese punto que tocas es muy importante porque definitivamente yo soy arquitecto y tengo pues esa convicción y es que un buen espacio público genera ciudadanía. Una buena ciudad genera ciudadanía. Cuando uno entra a la biblioteca Virgilio Barco y a su entorno, pues uno se siente en un lugar maravilloso, mágico, uno está tranquilo, si uno ve un papelito lo recoge porque es que es perfecto aquí. Entonces, en la medida en que haya un cuidado del espacio público, la ciudadanía lo va a respetar. Parte del problema de Transmilenio es que históricamente hubo una estrategia para desprestigiarlo por parte de algunas administraciones. Entonces, eso digamos que le permeó a la ciudadanía. Sí, definitivamente, cuando uno se monta a los buses nuevos eléctricos que tiene el nuevo sistema de Transmilenio y de SITP, pues uno se siente bien, hay silencio, prende el celular, es tranquilo, está limpio, está bien iluminado, hay una camarita, hay una pantallita y eso digamos que genera, a pesar de que es un ambiente tranquilo, ni la vaina, uno está en un ambiente sano y ese ambiente sano, artificial, construido, diseñado, genera un comportamiento por parte de nosotros los ciudadanos diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Más que con los paros es como con unos pocos residuos del paro nocturnos que no representaron el paro, sino quién sabe qué representaron, se dedicaron fue como a desprestigiar lo público, porque yo creo que también eso digamos que está directamente atado a un discurso de que es que aquí lo público no funciona y yo creo que eso no es cierto. Hay que ponerlo a funcionar y hay unos retos enormes, pero está y digamos lo primero que tenemos que hacer es cuidarlo, cuidar nuestra plaza de Lourdes, cuidar nuestra plaza de Bolívar, cuidar nuestra carrera séptima, cuidar nuestros andenes frente a la estación del Tunal allá en la avenida Boyacá, el parque nacional por favor, ¿no? Entonces, en la medida en que haya esa cultura, digamos, o más bien ese buen ejemplo, es como el letrero de este baño tan limpio como se lo encontró, ¿no? Pues limpiamos el baño, eso le corresponde a la administración, a las administraciones, limpiamos el baño y la ciudadanía y dejemos el mensaje claro de que deje este baño tan limpio como lo encontró y en la medida en que en que el ciudadano vaya sintiéndose en un ambiente sano va casi que sintiéndose obligado a cuidarlo y por supuesto más bien con el derecho de cuidarlo, de usarlo y de cuidarlo y dejarlo como lo encontró. Vamos a con la última pregunta que yo sé que va a ser muy complejo tratar de resumir esa respuesta, pero ¿qué le espera a Bogotá y a su espacio público con la visión que tiene el nuevo plan de ordenamiento territorial? El plan de ordenamiento territorial es ambicioso en las metas que se establece y es muy exigente en generar cargas urbanísticas a los desarrollos inmobiliarios dentro de la renovación urbana. Yo hago un edificio en la ciudad construida, en esta ciudad densa que estábamos mencionando. Para poder hacerlo tengo bastante edificabilidad, un edificio alto y dejo unas sesiones de espacio público. Eso como idea funciona muy bien. Se llama sistema equitativo de reparto de cargas y beneficios. Hay un reto muy grande. Es primero que esos desarrollos se tienen que llevar a cabo porque si no hay desarrollos no hay cargas y las cargas están muy altas como para incentivar el negocio inmobiliario que va a generar el edificio y que a su vez va a generar las cargas. Entonces hay un reto muy importante. Personalmente yo soy algo escéptico porque de todas maneras dentro de ese gran mecanismo de sistema equitativo de reparto de cargas todavía lo que pueden generar unos cuantos desarrollos inmobiliarios es relativamente poco. Se necesitan actuaciones mucho más agresivas. Bogotá va a necesitar muchas más viviendas de las viviendas que está en este momento en capacidad de generar asil se diga dentro de su perímetro urbano. Bogotá se va a expandir se está expandiendo desde hace 50 años exponencialmente. Entonces hay que diseñar esa estructura que de alguna manera hoy está afuera pero dentro de muy poco va a ser parte de la ciudad. Yo vivía allá en la colina de Suba y la colina de Suba era un gran bosque como no lo volvimos un parque se urbanizó completamente porque eso era por allá las afueras. Hoy en día hay un millón y medio de personas más allá de la colina de Suba más afuera llamémoslo así. Entonces hay que diseñar los bordes de la ciudad que es donde hay todavía unos grandes espacios llamémoslo vacíos para diseñarlos y convertirlos en espacio público empezando por nuevamente nuestros bellos cerros y nuestra zona de protección del río Bogotá. Otra cosa hay el espacio público uno no se da cuenta como ciudadano lo amplio que es pero todas las vías que hay en Bogotá utilizadas por muy pocos ciudadanos que son los que andan en un vehículo particular tienen un potencial enorme sobre todo en los barrios de convertirse en espacio público en la medida en que volvamos esas vías sí accesibles para carros para que puedan entrar y salir los pocos carros que entran pero que las vías de los barrios se entiendan más como plazas que como calles peligrosas ríos de peligro porque eso es lo que son las vías en Bogotá en cambio que el carro sea un invasor de un espacio público lleno de niños como muchas veces sucede jugando a la pelota iluminados y con jardineras y con la misma viejita cuidando el antejardín o la calle en frente a su casa vamos a volver ese espacio público que ya existe que en estos momentos está diseñado para unos pocos carros realmente un espacio utilizado por las personas eso se hace a través del diseño entonces por ahí yo creo que va la cosa pensar muy bien en coger nuestra estructura física actual particularmente en los barrios y volver los espacios digamos pacificados y saludables para los ciudadanos que viven ahí y coger nuestra estructura ecológica y nuestras zonas circundantes y diseñarlas como paisajes habitables por los ciudadanos de una metrópoli de 10 millones de habitantes rápidamente cuidarlos y volverlos en unos espacios accesibles Martín muchísimas gracias esperamos que esta charla les haya gustado a todas las personas que nos acompañan en estos podcast de ProBota y que tengamos conciencia de la importancia del espacio público que lo disfrutemos pero que también lo cuidemos y seamos siempre mejores ciudadanos no, muchas gracias yo creo que cada uno de estos temitas que se vislumbraron en esta conversación aguantan para para irse por las ramas y hablar sobre temas específicos chévere poder conversar sobre eso muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos espacios del podcast de ProBota recuerden que nos pueden oír en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast nos escuchamos entonces en una próxima oportunidad ProBota te habla de cerca Podcast ProBota de ProBota de ProBota de ProBota de ProBota de ProBota